Pica bien acelerada Arrimos de Robert, Camillas, Don Igor de arriba En tocando canas, los voces ya tienen Se escucha fuerte la griterá Con la bobertera abriremos las puertas otra vez La noche sin estalla se prepara Me siente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se pica ni se moleste No puede ser que sea contraproducente Se miran y llegan, tocas elegantes Algo se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo vestido Se la gran de la parranda está decidido Arrimos de 90 millas, amigos de arriba En tocando canas, los voces ya tienen Se escucha fuerte la griterá Con la bobertera abriremos las puertas otra vez Algo de 90 millas, amigos de arriba En tocando canas, los voces ya tienen Se escucha fuerte la griterá Con la bobertera abriremos las puertas otra vez En tocando canas, los voces ya tienen